¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. La vaca de Gulubú no podía decir ni mu. El brujito la embura y la vaca se muere. Le voy a poner Toto. ¿Es mujer o varón? Es una bruta. Y a mi mascota le voy a poner Estrella. Le veo cara así de fuki, no sé, algo raro. No, ponía Tobi. Junior. Y a qué le pone... no sé qué le pone. Cota le pondría Wiki. Sí, uso internet. Para jugar y estudiar. Sí, mucho lo uso para jugar, no. Así, pero también para estudiar. Para jugar, chacer con mis amigos y estudiar. Las páginas, juez y juegos. Juego a los juegos, a los comules. Y a veces entra acá a la página del SAT también, para jugar jueguitos también. Uso el Facebook o el Messenger. A veces miro la foto del lugar o las grabaciones, uso de internet, para eso. Y primero, a veces, también juego a la compu, a juegos de internet. Y para hacer la tarea, busco en Wikipedia la información. Juego a juegos de conectaditos. Y también estudio el 25 de mayo y ahora estamos viendo a San Martín. Es una forma de comunicación.